Sí, ahorita se está llevando a cabo una protesta cuando se pretende llevar a cabo la audiencia intermedia de la única persona que está detenida, presuntamente culpable del asesinato de Samir, el denominado Tamalaco. Hoy es el día de la audiencia intermedia y nosotros estamos denunciando que la Fiscalía General del Estado llega a esta audiencia sin pruebas contundentes para acusar a esta persona. No hizo caso a todas las pruebas que se solicitó por parte de la coadyuvancia del caso, es decir, los abogados de los familiares de Samir y compañeros, no se recabaron las pruebas que se estaban solicitando durante este periodo de investigación y entonces esta audiencia implicaría una farsa para llevar un juicio sin las pruebas suficientes para entonces determinar la culpabilidad de esta persona, que es uno de los cuatro presuntos autores materiales del asesinato de Samir. Y entonces por eso que ante una indebida acusación, ante una indebida investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Estado, pues es que se está llevando a cabo esta protesta porque no estamos de acuerdo en la manera en cómo se está desarrollando este juicio contra esta persona y seguimos exigiendo que sea atraído por la Fiscalía General de la República. Se difirió por las cuestiones de que no compareció el defensor y el asesor jurídico en virtud de que no pudieron ingresar y no pudieron acceder aquí a la audiencia. Por eso agradecemos a todos y todos los que estuvieron presentes, porque logramos que se difiera esta audiencia y que realmente haya elementos para culpar con fuerza y con sustento a los culpables, a los detenidos materiales y intelectuales de nuestro compañero Samir. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue!